El Tareado Técnico les agradece su asistencia a esta conferencia de medios a través de la cual esta representación de padres y madres de familia y la sociedad civil, que es el CEPSE, darán a conocer su postura respecto al amenazo de la Situción 22 de parar labores en el Estado y sobre la participación de este Consejo en las meses de diálogo entre el Gobierno y el Magisterio. Escuchamos a Luisa García Cruz, Presidenta del CEPSE. Buenos días a todos. Gracias a todos como medios. Nuestra postura es la siguiente. A los gobiernos federal y estatal, a la sociedad oaxaqueña, al Magisterio. Como voz legítima de los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña existentes en las ocho regiones de la entidad, principalmente de padres y madres de familia y derivado de los recientes acuerdos de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el sentido de que estallarán un paro indefinido de labores si el Gobierno de Oaxaca no cumple con sus peticiones. Los integrantes del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y sus 30 representaciones distritales emiten los siguientes pronunciamientos. 1. Los padres y las madres de familia de Oaxaca no estamos de acuerdo en un paro de labores, porque aunque los derechos de las y los trabajadores de la educación son legítimos, por encima de todos ellos está el derecho de nuestros hijos e hijas a una educación de calidad, como lo marca nuestra Carta Magna. 2. Creemos firmemente que no es válido negociar con nuestra infancia ni con su futuro. 3. Los problemas de los adultos deben resolverse entre adultos. La suspensión de los servicios educativos viola la dignidad de nuestros pequeños y sus derechos fundamentales. 4. Solicitamos respetuosamente como integrantes del Sistema Educativo Nacional y con la representatividad legal que nos otorgan los acuerdos secretariales del 2 de mayo de 2016 y del 8 de agosto de 2017, publicados por el Diario Oficial de la Federación, que el gobierno nos contempla como participantes en las mesas de diálogo, que ha instalado la sección 22, ya que en una democracia las voces de todos cuentan y la de los padres y las madres en familia debe ser escuchada si de lo que se trata es el futuro de nuestros hijos e hijas. 3. Con base a nuestro derecho de acceso a la información pública y bajo el principio de transparencia y máxima publicidad, le pedimos al gobierno de Oaxaca y a nuestro gobernador Alejandro Murat que a partir de este momento todas las mesas de trabajo o de diálogo entre nuestras autoridades y la sección 22 sean públicas y abiertas a toda la sociedad, ya que los temas que ahí se abordan son de más alto interés público, pues tocan nuestra razón de ser y el principal motor que tenemos como oaxaqueñas y oaxaqueños que son nuestros hijos e hijas. Con estos tres puntos y en espera de respuestas, hacemos del conocimiento público esta postura que recoge las ideas y opiniones de los 30 distritos de todo el territorio estatal en donde este Consejo tiene representación legal. Muchas gracias. ¿Conocen los acuerdos de los que han llegado a la sección 22 por el gobierno actualmente? No los conocemos, es precisamente por eso que queremos la mesa de diálogo, queremos participar y estar presentes y que sean públicos para que también ustedes puedan escuchar y ver de qué se trata.